El Jai Festival, el encuentro de las ideas y la palabra, le rendirá homenaje a Gabo. Por segundo año consecutivo, Aracataca será un destino literario para los seguidores del Nobel y la obra de Gabo será el abrebocas para formar nuevos lectores. Al Jai Festival le nació un proyecto anexo y es el homenaje que por segunda vez y en adelante le rinde el Ministerio de Cultura a Gabo en Aracataca. Lo vamos a hacer con Margarita Vidal, Roberto Pombo, Santiago Gamboa, el maestro Guillermo Angulo, tal vez el amigo más antiguo de Gabo, el doctor Guillermo Valencia. El proyecto busca hacer de la cuna de nuestro Nobel un destino literario obligado. Los visitantes internacionales que vienen al Jai siempre están interesados en ir a ver cuál es la cuna de ese gran fenómeno que ha sido Gabo. Decidimos que era también importante llevar el espacio del Jai a la cuna de la literatura. Y de la esencia literaria de Colombia como es Aracataca. Adicionalmente la editorial Penguin Random House donó 1500 libros de relato de un náufrago para acercar la literatura a más colombianos. Vamos a hacer unos proyectos de talleres de lectura para los municipios aledaños. Vamos a ir a cinco municipios en compañía del Ministerio, en la Oficina del Libro y la Biblioteca Nacional. En la primera semana de febrero Corferia se exhibirá la Feria del Cuero más grande de Latinoamérica. El evento reúne más de 500 expositores nacionales e internacionales, compradores y las últimas tendencias en moda y tecnología del sector. El próximo 3 de febrero empieza la versión número 31 del International Food Wear and Leather Show, donde se presenta una amplia oferta de producto terminado en marroquinería, calzado y prendas de vestir en cuero. La feria más importante es que hay en el sector, en Latinoamérica, donde los empresarios colombianos van a tener oportunidad de mostrar los desarrollos, los nuevos desarrollos que han hecho en el sector de calzado y la marroquinería. Más de 100 compradores de Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Honduras, Perú y Ecuador, vendrán por primera vez a Colombia a conocer la oferta de la industria y las nuevas tendencias. Tendremos la oportunidad en primer lugar de apreciar las nuevas tendencias, los nuevos colores, los diseños de producto de calzado, de manufactura de cuero y además una muestra muy importante de insumos y de materias primas para el sector. Vamos a tener algo que viene a romper todos los esquemas. Desaparecen las baletas, desaparecen las plataformas y entran los tenis con toda la fuerza. Pero no los tenis que estábamos viendo al fin del 2014 que tenían altura, no, son tenis básicos, normales. Serán más de 500 expositores nacionales e internacionales que estarán en el pabellón 7 de Corferias del 3 al 6 de febrero con la mejor exhibición internacional de calzado, manufacturas en cuero, insumos, maquinaria y tecnología. Conviértete en profesional con la educación virtual del Politécnico Gran Colombiano. Somos líderes con cobertura nacional y más de 17 mil estudiantes. Matrículas abiertas www.poli.edu.com La ópera de Pekín es un género teatral que combina varias disciplinas como la música, la acrobacia y la danza. La compañía más destacada de China, la de Tianjin, actuará en dos funciones en Bogotá, el 3 y el 6 de febrero. La primera semana de febrero estará en Colombia la compañía de ópera de Pekín de la ciudad portuaria de Tianjin. La ópera de Pekín es en sí misma un género como lo es también el Teatro Negro de Praga. Esta ópera oriental integra danza, teatro, música y acrobacia. Presentarán historias ensoñadoras como estragos en el Palacio del Dragón y el Hada esparciendo flores. Y una historia de intriga política en la encrucijada donde se narra una emboscada a un general chino. La cita es el martes 3 de febrero en el Teatro Mayor y el 6 en el Col Subsidio. El reinado de belleza de Miss Universo llegó hoy a su recta final. Celebramos el magnífico desempeño de nuestra Miss Colombia Paulina Vega. Xiomara Rojas nos tiene los detalles. La entrega número 63 del concurso internacional de la belleza dio inicio eligiendo las primeras 15 finalistas. La barranquillera Paulina Vega fue la primera elegida. Los trajes típicos de cada país dieron de qué hablar entre los jurados por su extravagance. De los 88 eligieron los cinco mejores, Alemania, India, Indonesia, Canadá y Argentina. Luego en el desfile en traje de baño para elegir a las cinco finalistas, Paulina Vega resaltó por su belleza y carisma, ganándose un lugar para seguir en la competencia por el título de Miss Universo.